Del corazón extraño Conseguiste salir Me perdiste por el camino Me dejaste rara, muy rara Conseguimos subir y bajar Era tan divertido, tan especial Inventamos el ritmo que nos gusta bailar Y ahora me despierto con un sueño menos Me dejaste sin otra mitad Quiero y no puedo Me sacaste de mí Te quedaste de más Me dejaste el corazón extraño Conseguiste salir Me perdiste por el camino Me dejaste rara, muy rara Puedo ser la que siempre se queda atrás Puedo ser la que siempre se queda atrás Me sacaste de mí Te quedaste de más Me dejaste el corazón extraño Conseguiste salir Conseguiste salir Me perdiste por el camino Me dejaste rara, muy rara Me sacaste de mí Te quedaste de más Te dejaste rara, muy rara Te quedaste rara, muy rara